Adivina la palabra, van a estar las letras desordenadas, vos tenés que ordenarlas y te vamos a dar una pista. La primera pista tiene que ver con... Deportes. Ok, es deporte. Hacéle el conteo, Natu. En 3, 2, 1, ¡vamos! Fútbol. Andrea, vía el fútbol. ¿Qué será la primera? Sí, la primera bola está corriendo. André, vamos. Básquetbol. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué bien viene ella! Siguiente. ¿Vole? ¿Vole? Es muy fácil. Vamos, ¿qué? A voley. ¿Y esto? Pues para café. ¡Ay, au! Carate. ¿Será karate? ¿Correcto, vamos? Fácil. Sí, pues no hay. Rapa Nadal. Ya, ya, ya. ¡Soy el Pederell! ¿Qué le pasa, Jarlín? ¡Loco, vi! Claro. Cuéntate un correctante. Bueno, déjalo. ¡Tenis, tenis, tenis, tenis. A ver, era tenis, sí, muy bien. A ver, esto, esquí, ¿será esquí? ¡Esquí! Sí, era esquí. 35 segundos restantes, vamos. ¡Pati! ¡Pateo! No, ¿verdad? ¡Pati, Kate! ¿A qué? ¡Qué hijo! ¡Oh, bueno! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! Muy fácil, pero vamos con qué palabras todavía. ¿Y esto? ¿Lomito? No. ¿Qué? ¿Lo que hago a fin de mes? ¿Qué cosa? ¿Cuándo decirle te damos todo? ¡Paso! Pero no te puedo creer. Era así. Un segundo, una última palabra. ¿Qué fácil? Con esta te ayudo. Dos, dos, uno, tiempo. ¡Qué ayudo! La última palabra, el último deporte, disciplina. Seis palabras correctas. Bien, Belén. Esperemos que a tus contrincantes me vayan. Me vaya todo mal. ¡Ay, güey! Me gusta ser aquí. Tienes que ser así, sincera. No, mira, no, porque me tira una maldición. Encima ya ganó, eh. Andrea ya ganó. Pero que le, vos escuchaste lo que dijo Belén. No. Espero que le vaya todo mal. A mí, a ver, ya de ahí hasta acá. ¿Qué tal? Ah, la desfile. ¿Cómo que se dan cuenta? Vení porque acá le digo, corte ya. Es que tiene para mostrar, por cierto. Que lo muestre. Que lo muestre. A mí, a mí, después va a desfilar. Después se va desfilar. Bueno, nací a Andrea, ¿verdad? Andrea, Andrea. Muy bien, estás todavía bien, Andrea. ¿Vos ganaste hace rato? Y ahora que vos sé que vos ibas a ganar, ¿verdad? Mentira. Careta. Solo Carlitos, ¿verdad, Andrea? Ponete un poco tus lentes. A ver, ¿cómo pueden ser tan buenos esos lentes? Con pinchas, Natu. No, ponete, ponete. Quiero ver el look completo. Hay tiempito, un segundo, para que nos desfila Andrea. Impresionante. Desfila Andrea un ratito. Impresionante la facha. Te veo, Natu. Nos desfila Andrea. Andrea. Qué lindo. Andrea. Impresionante, Andrea. Yo pensé que le iba a poner más. No, 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 no. ¿Eh? Estás cansada. Ok, bueno. Ya es tímida. No, 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 no. Ponete tu, Andrea, por favor. Vamos a jugar mejor. Adivina las palabras, ya sabes cómo es. Y tiramos una pista, compañeros, para Andrea, por favor. ¿De qué se trata? Frutas, muy bien, gracias compañeros Ok, no, está bien grave Vamos con Andrés Uno, vamos Tenemos Matis Vamos a hacer el cambio nomás Ah, ya sé lo que es El ladrón Bueno, ya, por favor Siguiente palabra Hola Melón Más rápido, a ver Qué fácil Que no sabes, paso Sí Ahí vamos Explota esto, eh Yo también Esto explota Cualquier cosa es sin paso Sí, exactamente Lo estaba por sentir Amiga, decí nomás paso Mira que es una granada Bueno, era granada Nunca comiste granada Vamos, así que es fácil La fruta que más se ríe No te puedo creer No puede ser, Andrea La fruta que más se ríe ¿Cuál es? Se toma mucho de este Tiene vitamina C Me está jodiendo Caramba Bueno, ya paso, chicos Porque no Ya está Cero, cero hasta el momento 20 Dale, amiga Podés todavía Ella ganó, está tranquila Una muestra, qué fácil Sí No está ni ahí, ella Ni ahí por la vida Soy yo, chicos ¿Qué más? ¿Dónde? Paso No te puedo Ay, todo con leds de la onda hoy ¿Qué es lo que pasa? Ya quiere desfilar María, vos le vas a demostrar a Andrea Como te vas a poner tu lete cuando te vaya ¡Qué diosa! Desfila, María, vamos ¿Con qué pasaré la María? Sí, señor Para vos, Andrea Ah, ven a mí Esa es la laxita Esa es la laxita Esa es la laxita Espera Pati, Pati Quiero saber La señorita no está María María, vos estabas desfilando Para la pantalla o para el camarógrafo ¿Verdad? Para la pantalla Para todo lo que me están viendo No para el camarógrafo No, no, no No, pero está bien Estaba enfrente de él En la cámara Pati Me gusta Retirate del desfile O usted te paseó Pero por supuesto ¿Paseo? Tenemos que jugar Si no Me pasa mucho No, mamá mía Por favor, ten eso No, ya te dio Con esa pestaña, amiga Bueno Juguemos Concentrate Con María Dale, María Hace rato Se le fue de las manos El juego Así que esta es la tuya ¿Ok? Tiene que ver con verduras Y hortalizas Y hortalizas Un minuto y medio En tres, dos, uno ¡Vamos! Fácil Ok Más sano, mamá mía Te empola Era difícil A mí me pasó Ay, qué fácil Atenid la mesa de este ¿Qué? Yo no quiero comer Cuando hay milanesa de este No, rico Es rico La milanesa de este Sí es rico Me gusta Me gusta Un aso Era verentina Bueno Un minutito Vamos Los gotes Los gotes Los gotes Los gotes Los gotes Los gotes Vamos Siguiente palabra A mí me gusta Cuando se tira la parrilla Pero así Tipo Vuelto en papel Zapallo Muy bien Era Zapallo Era Zapallo 40 segundos restantes Vamos más rápido Esta es la de Popeye A ver Paso No, pero ya dijiste Paso Mira Era 30 segundos restantes Ayudó Los brócolis Ay, los brócolis Que están mirando 25 segundos Vamos Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos Gordy Te dice Bueno 15 segundos Una palabra más Una palabra Sí No dice nada Este es el más Espárragos Ya nos queda tiempo Eran Espárragos Lastimosamente Tres Tres palabras No lo alcanzó a María Pero tenemos Una participante más Hola A Jessy ¿Cómo andamos? No desfila Jessy Vamos Jessy Rompapasarela ¡Ey! No No A mí me gusta Jessy no importa Vení acá Vos concentrata Amiga Vale supermercado Vale supermercado Vamos ahí Ok Tenés que hacer ¿Cuánto es correcta? Cinco por lo menos Vamos a María Cinco por lo menos correcta No No Fácil Le tiramos pista Jessy por favor La pista que nos van a decir Enseguida Es A ver La pista La pista La prendas De vestir Prendas de lo que sea Prendas Algo que te pongas Que te prendas Que te prendas Vamos que En tres Uno Para que aprendas Vinuso y medio Para Jessy Camisa Vamos 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 Corbata Ritar Otro 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 La palabra Correcta Al corno Que no A ver Chaque Chaque La chaqueta Seguimos con El siguiente Esto es muy fácil Este que me pongo Y la señora me reta Corse Corno No es corno Yo me pongo Y la señora me reta Porque es Corno Mira ¿Qué te ponés? Ahí está A ver Cor Bien ¿Sí o no? Bueno Dos palabras hasta el momento Pantalón ¿Será pantalón? Sí Sí señora Tres correctas hasta el momento Correto Tema Sí Eso es Más Sí Oscar ¿Qué es? Podés pasar en todo caso 37 segundos restantes Pasa Dice ¿Era qué? Sí Media 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 Bien Respondí a media Pero bien Siguiente palabra ¿Está bien que ibas a decir? Campera A ver ¿Será campera? Sí ¿Era campera? ¿Por qué? Era Qué fácil Disfruta la noche entera El bermuda Y ahí empatamos Ahí empatamos Y el bermuda Cinco corrientes Azaño El empate Desempata Desempata ¿Desempata? ¿Será musculosa para el desempato? ¿Será musculosa para el desempato? ¿Será musculosa para el desempato? Una más Una más Cuatro Tres ¡Estíos! Uno Tiempo 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 Pero no dijo Igual son seis palabras O sea Gana Jessi ¿Qué? ¡Ay, pues quién pico gritó en el fondo! ¿Quién fue la más brava que gritó? A la que le empató, gritó. Pero ahí correcta era... No te puedo creer. Yo pregunté por eso. A ver... ¡Hackenbos! Se define, ¡hackenbos! Que venga porque hubo un empate, Oro. Pero ¿cómo, hackenbos, chicos? Venga, señora, rápido, viene bailando. Venga acá, rápido. Si ponemos menos tiempo y lo que haga la mayor cantidad de palabras en 30 segundos, ¿qué les parece? ¡Hackenbos sin pocitos! No nos cuyo papel, papel, tijera y piedra. Piedra, papel o tijera. ¡Hackenbos! ¡Ve acá! ¡Atención, chicas! ¡Hackenbos! ¡Sí, porque yo no sé! ¿Quién gana si eres hackenbos? ¡Voy, voy, voy! 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 Papel o tijera, nada más. Y el saque es en el hackenbos. En el bo va a salir, ¿ok? Sin trampa, sin trampa. ¡Vamos, chicas! Ponemos acá la manita. Imagínate que por eso le pagan, ¿eh? ¡Vamos, chicas! ¡Arranca! Hackenbos. ¡Epa! Hackenbos. ¡Ganaste! ¡Acá hay ganadoras! ¡Epa, no! ¡A tres era nato! ¡No, hay tiempo y no! ¡A tres era claro que va para el saque! ¡Esa tres! ¡Sacame esa música! ¡Se fue! ¡Una cero! ¡Cancela, cancela! ¡De vuelta, dale! ¡A quembo! ¡A quembo! ¡A quembo! ¡A quembo! ¡Epa! ¡Esta me está jodiendo! ¡Esta me está jodiendo ahora! ¡De vuelta! ¡Una más! ¡Vale! ¡A quembo! ¡Esperame, espera! ¡Este no vayó! ¡Este fue! ¡Este fue! ¡Este salió por el camino! ¡Salió por el camino! ¡Este no vale! ¡Vale, uno más! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Este no vale! ¡Este no vale! ¡Es uno a cero! ¡Sacaste después! ¡Es uno a cero! ¡A quembo! ¡Epa! 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 ¡Esperá que son dos a uno, eh! ¡Este hace uno! ¡Y ganaste! ¡Una, una, una! ¡Vamos, vamos! ¡Mejor de tres, dos a uno, Natu! ¡No! ¡Viste cómo somos! ¡Traposa! ¡Sos una tramposa! ¡A tú! ¡Mejor de tres! ¡Se va, se va, se va! ¡Último! ¡Último! ¡A quembo! ¡Ganadora! ¡Vamos, amiga conmigo! ¡Felicidades, Jelpi! ¡Ganadora! Y con esto nos vamos a la pausa ¡Ya volvemos!